Bueno, sinceramente en esta película que estamos viendo, en el cual este mes estamos hablando de la parte musical, hemos buscado que las visitas sean destinadas a la parte justamente dedicada a la música. Tenemos a alguien hoy que me enorgullece que esté con nosotros porque si en algo hay que apoyar a toda esta gente en la cual que hace tantos años que está luchando por esta carrera, hay alguien que me parece que es una de las baloartes acá de Miami, se llama Cynthia Nilsson. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. José, muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Estoy súper feliz y muy agradecida por todo el apoyo que nos estás dando a todos los que trabajamos en la música. No, vos sabés que esto es mutuo porque si nosotros no tenemos la suerte de que haya talentos como ustedes, muchas veces los programas, los eventos no se pueden hacer. O sea, y en ti hay un lindo talento que ya viene de antes. Nos contamos un poquito, ¿cómo fueron tus comienzos? Bueno, yo comencé de pequeña cantando shingles de la mano de mi padre. Él es productor, artístico, musical y de chica yo lo acompañaba siempre a sucesiones hasta que en una de esas me dijeron ¿La nena canta? Y mi papá dijo, sí, sí, la nena canta. Así que fue así como comencé, desde muy chiquita cantando shingles y enseguida con mis propias bandas, trabajando mucho para la televisión, para Cris Morena, para todo lo que fue Telefe en los años noventas. Luego me fui con el grupo de Sacados a vivir a México. De México vine a vivir a Miami. Y bueno, aquí es donde comencé mi carrera como compositora de una manera mucho más fuerte. Más fuerte. Bueno, eso es lo que en el programa de las 200 emisiones nosotros quisimos resaltar esa trayectoria en la cual cuando estuvimos con Sergio hablábamos de lo importante era una canta autora porque vos habrás sido compositora pero después te transformás en la canta autora, o sea, cantar de tus propias canciones más allá de que importantes personalidades de la música cantan temas de Cynthia Nixon, ¿no? Sí, señor. He escrito canciones para Azúcar Moreno, para Alexandre Pires, para Ricardo Montaner, para Noelia, para Pilar Montenegro y Don Omar. Bueno, infinidad de artistas que en este momento no los recuerdo todos pero muchos mexicanos, muchos argentinos de Brasil. Así que la verdad muy contenta. Y te siguen pidiendo temas. Sí, me siguen pidiendo canciones. Ahora colaboré en estos días en el último disco de Luciano Pereira. También cantando. Así que muy, muy, muy contenta. Bueno, yo sinceramente me alegro. Pero lo lindo cuando pensamos en las 200 emisiones, la llamo porque a través del Facebook hay una conexión en la cual uno va viendo la trayectoria del artista y le pedí que por favor estuviera presente en las 200 emisiones. Ella automáticamente dijo, bueno, me va a decir, voy a cantar dos temas de mi autoría. No, lo primero que me dijo fue, ¿le parece bien nostalgia? Claro, nostalgia con respecto al programa era justo el tema, ¿no? Entonces, yo te voy a pedir algo. Al finalizar el programa, ¿podemos repetir el tema o no? Claro que sí, podemos. Y aparte para mí es un orgullo. Yo a partir de ese momento estoy pensando seriamente en hacer un disco de tangos. Perfecto. No tratando de imitar a otros cantantes o a otros tangueros, sino al estilo pop, que es lo que yo manejo y es lo que yo sé hacer. Así que con mucho respeto estoy tratando de pasarle a las nuevas generaciones toda esta música tan linda nuestra, tan argentina y con tanta pasión, que quiero dar una oportunidad al tango para acercarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Y al mundo. ¿Sabes qué sería interesante? Hacer un tema, hacer temas en tango, pero temas tuyos, temas propios. Sí, yo tengo muy buena idea. Y mezclarlo con temas ya tradicionales, ¿no? Creo que voy a tomar tu idea seriamente de eso es lo que voy a hacer. Esa es, porque si hablamos del bolero, hablamos de... o sea, hay muchos boleros que se adaptan al tango. Por ejemplo, en algunas conversaciones que he tenido con Parito, he fusionado a los Panchos, Rafael Basurto con Parito Ortega, y están grabando temas de Gardel, de tango en tiempo de bolero. ¡Qué bueno! Esas ideas son las que creo que son el futuro, porque es la única manera en la cual el tango perdura internacionalmente. Vos fijate que Gardel tiene más años de muerto que de vida. Es cierto. ¿No es cierto? Murió a los 45 años y ya llega a los 75 años de muerto. Y cada día canta mejor. Y cada día canta mejor. Sí, sí, es cierto. Es una afinación perfecta y una voz estupenda. Perfecto. Muchos sentimientos. Entonces, vamos a tomar la idea para que el día que estrenes un tango de tu autoría, nuevamente estés aquí en nuestros estudios, en Cine del 8, o en Recordemos Juntos, que también es otro programa que tenemos. Aunque sea que es como que es el comienzo de esta nueva era, pero después va a quedar como un Recordemos también, a través de los años. Sí, claro que sí. Que fuiste la impulsora del nuevo tango. Sí, espero que así sea. La que solo es femenina, pero en autoría. Sí, señor. Bueno, Cine, te agradecemos la presencia. No queremos que te vayas sin antes despedir el programa con el tango nostalgia. Ok, muchas gracias. Yo estoy súper feliz de haber venido. Voy a interpretar el tango nostalgia para ustedes y quiero aprovechar a agradecer al señor Pelusa Navarro, que fue el que hizo el arreglo de esta canción que voy a cantar aquí y lo hizo muy lindo. Bueno, Pelusa, en las películas que damos de Julio Iglesias siempre está presente. Así que, como sabes, está... Sí, es el productor de Julio. Entonces, para ti es un orgullo también. Para mí, realmente, es un súper orgullo que él me apoye y, la verdad, contentísima. Ok. Cintia, no te vayas. Mientras tanto, seguimos disfrutando de la película. ¿Qué te parece? Claro que sí. Sí, señor. Seguimos nosotros en este programa que cada día se pone mejor. Vamos. ¡Ay! ¡Cómo me duele la cabeza! Ese bestia casi me la arranca. Arriesgar la vida por un pañuelo.